Y van a agradecerle que esté nuevamente en Salto usted y su equipo, porque siempre que viene acá nos viene a traer buena noticia. ¿Cuántas escrituras? Son 22. Son 22 escrituras para los distintos contribuyentes del pueblo de Salto, que la escritura realmente es muy lindo tener, porque se hace asegurarse una casa, que uno tiene asegurado la casa. Agradecerle la fortitud y la amabilidad con que siempre nos atiende allá en la cribranía. Y agradecerle a todos ustedes que estén acá para recibir este, no digo este premio, pero este esfuerzo que hace la cribranía general de gobierno, este esfuerzo que hace la municipalidad, y que ustedes tengan la escritura que se merecen. Muchas gracias. Me voy de viaje. Y bueno, nos veremos otra vez allá. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Agradecer también al Intendente por preparar esta sala, para poder tomarle las firmas a todos ustedes. Nosotros venimos a Bola de Rojas y vinimos acá a Salto a hacer lo mismo que hicimos en Rojas, para que ustedes puedan tener un título inscrito. Este título es nada más y nada menos que el de su propiedad. Ya lo consolida. Así que volvemos la próxima con los títulos inscritos. Esto se manda al registro a escribir. Y una vez que estén inscritos, se nos volvemos a traer ya para ustedes. Así que bueno, gracias al Intendente. Gracias. Y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.